Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Suárez, saludándoles desde los estudios de World Class Entertainment. Hola, soy Pablo Esparza. Los queremos invitar a la exhibición de nuestra película El Mano Negra el próximo lunes 15 de septiembre. La película se estará exhibiendo en el cinema latino adentro de la gran plaza de Fort Worth a partir de las 7 p.m. Y lleguen temprano porque de 5 a 7 habrá carpeta roja. Tendrán la oportunidad de conocer y fotografiarse con todos los actores. Y al final de la película el DVD de El Mano Negra estará disponible entre otras sorpresitas. No te lo pierdas. Ahí estamos. El Mano Negra El Mano Negra el próximo lunes 15 de septiembre. El Mano Negra el próximo lunes 15 de septiembre. Gracias por ver el video.